¿Alguna otra pasaje de la historia que quisieras emplear para ilustrar tu tesis? Sí, aquí hay mitos detrás de eso, o hay ideas que pueden ser sorprendentes para un ciudadano que no se haya metido a fondo a esto. Morelos no se le puede escatimar la valentía, el arrojo, su disciplina militar, su sentido militar, era un gran estrategia. Y una cierta genialidad. Y desde luego también. Para pensar cosas que los demás no habían pensado. Y la sistematización del programa ideológico que no estaba claramente presentado con Hidalgo, más la disciplina. Y que fue quien más victorias obtuvo durante la guerra de los insurgentes. Incluso yo pienso que es un personaje subestimado. Sí. Podría considerarse el eje de la historia nacional también, Morelos. Sí. Adelanta muchos cosas de Juárez. Sin embargo, muestra su humanidad cuando al ser capturado, quizá no se sabe bien si porque no quería ser degradado como sacerdote o de plano para no perder la vida, cosa que de todas maneras ocurrió, pasa información a los realistas, información estratégica sobre el movimiento insurgente. Eso casi nunca se presenta porque sería demeritarlo en términos de un héroe de bronce. Pero es entenderlo y saber y reconocer que era un ser humano con sus debilidades como podría ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Lo cual, estoy de acuerdo con Agustín, le genera la grandeza como ser humano. Agustín, porque pese a sus debilidades que mostró, de todas maneras fue un héroe auténticamente, en el sentido ya no de estatua, sino en el sentido humano. Es un héroe. Otra idea que a mí me llamó mucho la atención, poco conocida me parece, es Maximiliano. Maximiliano que también a veces somos un poco más complacientes con él, pero está desde luego que en el lado de los villanos. Somos más complacientes con Carlota Amalia, porque era muy inteligente y nos quería mucho. Sí, exacto. Pero ellos representan la invasión de México, pero como seres humanos hay que estudiarla. Claro, pues representan la aristocracia, representan el segundo imperio, representan la intervención extranjera. Sin embargo, es muy raro que la gente sepa que ellos tuvieron un gran compromiso con los indígenas y los campesinos y que impulsaron y desarrollaron programas. Las leyes mexicanas en lenguas indígenas. A mí Miguel León Portilla me pidió que presentara en Bruselas la primera edición. Y yo me di a la tarea porque Carlota Amalia era la hija de la primera edición de Bélgica. Y tenía un gran debate que está publicado, desmistificando los personajes. Sí. Una chica de 22 años, nieta del rey de Francia, hija del primer edición de Bélgica, súper educada, voluntariosa, inteligente, guapa, que gobernó a México a los 22 años. Pero una serie de feministas mexicanas dijeron ahí que en su análisis Carlota había dejado un gran avance a las mujeres mexicanas porque les demostró que las mujeres podían gobernar. Entonces hay que ver todo. No estamos de acuerdo con la intervención, pero hubiéramos luchado y dado nuestra vida por la intervención, pero hay que verlos como son. Y reconocerles a los dos en todo caso, porque Carlota también era parte de eso, su preocupación por los indígenas y los campesinos. Eso fue muy importante. Sí. Y finalmente de Juárez, yo diría que... Y la pluralidad étnica, mientras los liberales mexicanos, en cuanto se llamó encuentro entre dos liberalismos, estaban con las ideas evolucionistas de que los indios para progresar tenían que volverse blancos, ellos que venían de una Europa muy quebrada en regiones, en etnias, en todo, sí respetaban mucho el tema de la pluralidad étnica. Es lo que estás diciendo. Sí, y lo impulsaron más que ningún otro gobernante del siglo XIX. Y finalmente de Juárez, pues el decir que es una Dalí de la legalidad, pues no, era un gran político con mucha habilidad, que fue muy firme al defender la soberanía frente a la intervención extranjera, la constitución del 57, la república, el Estado laico, por supuesto. Pero cuando no le convenía, como buen político en todo caso, era muy pragmático al grado de, a veces, pasar por el lado de la ley o encontrarle los intrínculis para salirse con la suya. Era un gran enamorado del poder, al grado que murió en la silla presidencial. Y si Juárez no hubiera muerto, todavía gobernaría. Sí, seguiría gobernando. Sí. Mira, si me obligas a decir un personaje histórico, bueno, si me obligaras a escoger un personaje histórico, un político de la historia que yo digo, el que más admiro es Benito Juárez. Y yo también. Y sin embargo. Porque era el mejor político. Y Lázaro Cárdenas era muy buen político. Y sin embargo, yo no puedo dejar de ver la realidad. Por ejemplo, Juárez tenía de indio solo lo que no podía quitarse de encima. Juárez tenía, había. El mejor indio era el indio blanco. Él había construido ya una personalidad. Una blancura. Totalmente europea. Él era ya un europeo en su forma de ver el mundo, de ver las cosas. Por eso no entendí el problema indígena. Y es una paradoja que el único presidente indio que hemos tenido ha sido probablemente el que más daño le hizo con la ley de desamortización. Yo digo, Porfirio Díaz era bastante indígena. Era mestizo. Era mestizo. Pero un mestizo. Y tenía ahí una cosa japonesa, muy interesante. Tenía una herencia japonesa. No, él tenía una herencia. Su segundo apellido era Mori, ¿no? Mori. Tenía ahí algo japonés. Pero, vamos, lo que quiero decir es, yo insisto, la tesis es correcta. La tesis de la que parte el libro, desmitifiquemos nuestra historia, es correcta. Le hace bien a los mexicanos. Nos hace bien en términos de identidad nacional, de cohesión social inclusive, el desmitificar nuestra historia, el entender que nuestros... Si sí tenemos héroes y villanos, ¿quién va a decir que Santana no fue un villano? Por favor. Claro que fue un villano. Que tenemos héroes y villanos, pero que los héroes cometieron errores y los villanos tuvieron aciertos. Y que los héroes tuvieron defectos y los villanos tuvieron virtudes. Hay que decirlo. Hay que leerlo. Hay que entenderlo. Hay que entender que los matices, la inteligencia está hecha de matices. Sí, pero también aquí estás tocando un tema. Y el libro de Enrique González Pedero, País de un Sol Hombre, respecto de Santana. Santana es un personaje a discutir más. Porque lo que no queremos ver es que Santana es fruto de la divinidad de los demás. ¿Me entiendes? No hay estructuras, hay blandura por todos lados. Entonces vuelve el hombre indispensable y entonces al final es el culpable de todo. Pero no vemos, y esto tiene que ver mucho con la democracia y con la responsabilidad ciudadana, es que todos estaban mal. Es decir, no había que... Y además todos le rendían hasta la revolución de Adutla. La vida y tragedia de un comediante, como diría Fuentes Mares, de Santana, habla más del México de ese entonces que de Santana. Exacto. Es un espejo. Santana es un espejo. Exacto. Claro. Exacto. Sí. Es terrible. Hay que verlo en contraste con lo demás. Terrible. ¿Por qué este cuate hacía lo que le daba la gana? Porque no había país, porque no había clase dirigente, porque estaba diezmada, porque había caído en el oportunismo, porque el país estaba cercenado, que era aventurero, etcétera, muy listo. Y ahí se aplicaría, en todo caso, de que tan responsable sería él de lo que hizo y deshizo, como el país que lo llevó once veces a la presidencia. Si no nos gusta mucho el personaje de Santana y se presenta en la historia oficial como uno de los grandes villanos, es en parte... No, por eso digo, en la historia oficial. Hay que entenderlo. Es en parte porque es espejo. Es en parte espejo de lo que el país es y ha sido. Fíjate, digo, no quiero ser político contemporáneo. Entonces, Carlos Salinas, porque esto tiene que ver con el tema del 88, hizo lo que hizo la gana, lo que le dio la gana, robó, esquilmó, mandó por otro lado el país, abrió las puertas al narcotráfico, etcétera, pero es el espejo del país. ¿Por qué le permitió Cárdenas tomar el poder? Es una gran pregunta. Entonces, ¿de quién es la culpa? Diría la vieja leyenda, del indio a lo que lo hizo, compadre. ¿Por qué esas gentes hicieron lo que le dio gana a este país? Entonces, tampoco nos cansemos y nos desgañitemos diciendo maldito, villano, y nosotros los mexicanos. Claro, ahí precisamente mi propuesta es de que se reflexione sobre la falta de mecanismos democráticos que hemos tenido históricamente y que da lugar o a gente como Santana o abusos, por ejemplo, de la forma en que se mantenían los gobernantes, incluso los héroes como Juárez, que no corresponden a un modelo democrático y que así es como se podría contrastar. Sí, Juárez aportó muchísimo al país, pero no deberíamos de permitir, porque no va, digamos, con una aspiración democrática que tenemos en los últimos años, con llegar al poder y conservarse como sea en el poder. Esa concepción de la historia, que es la correcta, no la carlayliana de los héroes, de las circunstancias, de la sociedad. Desde Batman y Superman, la de Carlay. De las circunstancias históricas de la sociedad, explica muchas cosas. Ese siglo XIX mexicano, terrible, esa cifra que das tú de más de mil alzamientos armados en el siglo XIX, es impresionante. Es el fruto de un país que no tiene identidad nacional. No hay un... No tenía. No hay como un... Estaba en Forja. Pero estaba totalmente... Vamos, estaba en las élites. La idea de la nación estaba en las élites. No permeaba. Pues con 90% del problema alfabeta. No, y cómo se iban a sentir identificados un maya que no hablaba español, con un criollo de Chihuahua que... En fin, era un país terriblemente diverso, sin común denominador. Y eso explica muchas cosas. Eso explica... Pero, por ejemplo, los liberales... Yo digo que para los liberales en aquella época, sobre todo José María Luis Mora, un buen indio era un indio invisible. Cuando pintaban a México, cuando hacían descripciones del país, no existían los indios. Hagan cuenta que estábamos en Suecia. Por eso estamos en Anahuacali, para acordarnos, ¿no? Ahora, los muertos y los vivos también. Pero, ¿qué fue lo que les hizo a los liberales y a los criollos en general asustarse y tomar en cuenta al indio? Las sublevaciones, la guerra de castas en Yucatán, la guerra del yaqui en Sonora, eso empezó a asustar porque así hay, son muchos y se están levantando, cuidado. Y ahí empieza toda la discusión. Ay, Chihuahua, cuánto apache con calzón y con guarache. Nos tenemos que ir... Yo quiero dejar aquí una idea positiva, todas lo han sido. De todas maneras, esto dejó como sedimento la conciencia de una nación. Me acabo de recordar que en un debate con dirigentes españoles sobre el tema de las autonomías y todo esto, de Galicia y de... En la época del levantamiento zapatista, me dijo, bueno, ¿qué temor tienen los mexicanos? Ustedes tienen un sentido unitario de la historia y de la cultura impresionante. Son los españoles, vamos a Chiapas o vamos a Chihuahua o vamos hasta Monterrey y vemos que mexicanos al grito de guerra, esto que dicen los mayas y todo. Ahora tú vas a cualquier escuela de este país y todos los niños de cualquier etnia, de cualquier, los ricos, los pobres, están cantando el himno nacional. Eso nos puede parecer excedente, nos puede parecer excesivo, que es aprovechado por las élites políticas, pero sí es un bien que la nación ganó. Sí, gracias a la revolución. Es un bien que la nación ganó. Gracias a la revolución. El sentido nacional de identidad. Ahora, no nos quedemos ahí, sino cualquiera juega con el sentido de identidad y sigue la explotación en la eunominia. Yo creo que ha sido un gran programa, te agradezco mucho. Al contrario, por favor. Recomiendo siempre que lean los libros, que los discutan primero y te agradezco mucho, Agustín. Gracias. Vamos a presentar un nuevo libro sobre Juárez, me acaba de dar la idea, que es eso, un principio de desmistificación, con gran respeto por el personaje y por su obra en la historia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.